¿Quién ha escuchado eso de ser tu mejor versión? Mi meta es convertirme en mi mejor versión. Tienes que convertirte en tu mejor versión. ¿Cómo vas a influenciar a una persona en su mejor versión? Si tú no eres tu mejor versión. Nunca te arrepentirías de haber sido tu mejor versión y haber logrado todo lo que jamás hubieras imaginado. Cada paso que das te puede acercar a tu nueva versión más deseada. Ser nuestra mejor versión implica comprometerse con nosotros mismos y tomar acciones concretas para lograrlo. Ven de ti alcanzar tu mejor versión. La idea que en un principio se planteaba como un mecanismo de superación personal se ha transformado en un imperativo. En tiempos presentes ya no basta aspirar, pensar en grande, apuntar alto. Hoy vivimos en una era donde nos hace creer que la excelencia es obligatoria. No alcanzarla supone un alto precio a pagar, el más alto de todos quizás. Porque si de alguna forma los más intrepios antes estábamos dispuestos a luchar en contra del que dirán, nada nos preparó para responder a nuestro propio juicio, a nuestra propia conciencia. Con lo que fácilmente el sueño de ser la mejor versión se transforma en la pesadilla de me siento culpable por no haberme esforzado al máximo. Desde ya te digo, el esfuerzo aquí no tiene nada que ver. El problema es la misma idea de ser tu mejor versión. Regresamos. Este video está patrocinado por la VPN oficial del canal que además tiene al fantasma desde el nombre. Se trata de CyberGhost. CyberGhost es una herramienta que crea una conexión segura en internet ocultando tu IP y cuidando tus datos personales, convirtiéndose en un aliado para los que defendemos la libertad y el derecho ilimitado a la información. ¿Cómo funciona? CyberGhost se encarga de encriptar tus datos y tu información para que mantengas tu anonimato. Porque como debes saber, ahora es muy fácil acceder a tus datos personales. Puedes hacerlo un hacker, un software malicioso, una inteligencia artificial o incluso tu mismo proveedor de internet. Y adivina qué, a veces cometemos descuidos. Otra cosa increíble de CyberGhost es que te permite cambiar tu geolocalización hasta en 7 dispositivos distintos. Así, por ejemplo, podrás acceder a través de una interfaz muy sencilla a contenido que no está disponible en donde vives, con lo que puedes incluso acceder al catálogo estadounidense de tu plataforma favorita, que por supuesto se debe ser mucho más grande que el que nos dan por aquí en Latinoamérica. CyberGhost cuenta con más de 38 millones de usuarios y tiene calificación excelente en Trustpilot. A su vez posee 11.000 servidores en 100 países distintos y funciona con varias plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix, Prime Video, Hulu o Disney+. Además, y aquí una cosa que no se ve muy a menudo, puedes compartirlo con tu familia y amigos. Ahora, ¿cómo es la no es? Bueno, ve al link que estoy dejando en la descripción porque con ese enlace tendrás un descuento del 84% del valor, con lo que solo tendrás que pagar 2 dólares con 3 centavos mensuales y además de Yapa, 4 meses de regalo. Pero eso solo ocurre con el link que dejo en la descripción, así que vayan donde CyberGhost y si no, al menos comparte esta información con alguien que te necesite. De esa forma no solo ayudarás al canal, sino que harás de internet un lugar más seguro y libre. La filosofía que yo practico es una filosofía pesimista en la que si bien no tenemos que lamentarnos, nuestra ética debería fundamentarse en la compasión, pues si vivimos en el peor de los mundos posibles, debemos reconocer que el prójimo, el humano, el animal y cualquier clase de ser vivo, es alguien que también sufre como yo. Este pesimismo se opone al optimismo, pensamiento por el cual todo lo que existe es perfecto y si no vemos esta perfección es porque no estamos viendo todo en conjunto. El optimismo mal que bien nos lleva al mecanicismo, puesto que si somos parte de un conjunto perfecto en el que el mal solo existe a una microescala, entonces es porque este mal solamente nos afecta como piezas de una maquinaria, razón por la cual es cuando empezamos a poner parches tan absurdos como esto de que los hombres no lloran, esto no es sufrimiento, es solo una prueba de Dios o sin dolor no hay recompensa. Y así una serie de adagios que tienen un común denominador, si te duele, te aguantas y sigues. ¿Por qué la sociedad a través de todas sus manifestaciones, como el deporte, la política o la religión, no necesita individuos débiles? Ahora, estos pensamientos existen desde siempre y no es novedad que se mantengan vigentes de manera disciplinaria. Después de todo, nada es gratuito y cada logro requiere cierto grado de indolencia. El problema, sin embargo, es que este discursillo que antes estaba reservado para ciertos aspectos de nuestra vida, de pronto se ha vuelto omnipresente y quien lo pronuncia ya no es un adoctrinador, sino uno mismo. Ese yo que se mentaliza en ser el mejor y por tanto un tipo competitivo en todos los aspectos de su vida. Con lo que la gente se está convirtiendo en lo que Jun Chul Han llama los sujetos de rendimiento. Así pues, en su libro La sociedad del cansancio, este filósofo hace un simil entre el hombre postmoderno con el mito de Prometeo. En realidad, el sujeto de rendimiento que se cree en libertad se haía tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí es indoloro, es el cansancio. De esta manera, Prometeo como sujeto de autoexplotación se vuelve presa de un cansancio infinito. Las personas estamos cansadas siempre porque todo el tiempo nuestro alter ego, ese reflejo que vemos en el espejo, que proyecta a su vez una noción de ser necesariamente nuestra mejor versión, no nos deja tranquilos, no nos deja en paz. Ser nuestra mejor versión es un proceso continuo, no hay un final definitivo. Se ha establecido una especie de idea que no resiste el menor cuestionamiento y es ella la que rige nuestro día a día. Y continúo, no resiste el menor cuestionamiento porque, en primer lugar, quién determina lo que es la mejor versión de uno mismo, uno mismo o la normalidad. Ambas opciones son cuestionables. Lo que es bueno para uno mismo es bueno solo en relación al sujeto. No se puede hablar de un absoluto aquí. Es decir, tú puedes ser una persona terrible creyendo ser tu mejor versión. Para evitar llevar la cosa de modo personal, pondré como ejemplo al personaje de Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Por cierto, gran película. La recomiendo mucho, en especial a quienes pretenden hacerse ricos con el trading. Bueno, la cuestión es que la película se inspira en las memorias de Jordan Belfort, que es un personaje de la vida real. Y resulta que este sujeto, que era un agente de bolsa con un talento innato para las ventas, se hace increíblemente rico, precisamente persiguiendo la idea de ser su mejor versión. Lo que lo hace renunciar a una vida modesta, pero feliz, abandonando de paso a su primera esposa. Belfort poco a poco adquiere una vida cada vez más excéntrica. Una vida que él mismo consiguiera un ideal del éxito. Y así se lo hace saber a los agentes del orden cuando lo investigan. En aquella mítica escena donde tira los billetes diciéndoles, aquí está tu sueldo de un año. En definitiva, se trata de un sujeto que solo es su mejor versión relativa a sí mismo, y a la gente que beneficia. Porque para el resto de la sociedad, es un tipo horrible. Ahora bien, luego tenemos una segunda opción que es ser lo mejor de acuerdo a la normalidad, que está impuesta por la sociedad de turno. Esto también admite muchos problemas, porque lo mejor para la sociedad de turno, muchas veces no coincide con la voluntad particular. Y a su vez, este bien para tu sociedad, de repente no equivale al bien de otras sociedades. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, comenzamos a pensar en lo universal. Lo que es bueno para todos, para todos los lugares y para todos los tiempos. Tenemos cómo saberlo, ¿no? ¿No? ¿Tenemos para saberlo? ¿Se puede o no se puede? No, no se puede. Y por eso es que comenzamos a hablar del deber ser, que es el inicio de la autocastración y la renuncia al deseo. Y para ilustrar esto, quiero poner otro ejemplo de la ficción, que es el de Walter White en Breaking Bad. Walter, por ejemplo, era un tipo que vivía bajo la consigna del deber ser. Era un ciudadano ejemplar, un buen marido, un buen trabajador. Hizo todo lo correcto durante toda su vida y a su mediana edad resulta que salía a sí mismo como un tipo pobre. Pobre, pobre no, pero el dinero al menos no le alcanza. Un tipo al que no respetan a sus alumnos, un tipo con cáncer y con un carro feo. Walter, a la raíz de su enfermedad, se da cuenta de que no ha explotado su máximo potencial. Entonces, hace todo lo opuesto. Se convierte en un enemigo público. Razón por la cual, hacia el final de la serie, perdona que voy a hacer un pequeño spoiler aquí, si quieres adelanta, admite en esta icónica escena que lo que hizo, lo hizo por sí mismo, porque era muy bueno haciéndolo. Con lo cual, la serie entera es un perfecto ejemplo de que ni la sociedad, ni uno mismo es el indicado para determinar cuál es la mejor versión. Yo digo en definitiva que esto de la versión es un sofisma de grado superlativo. Y me da mucha pena porque todos los días me encuentro con cientos de videos de coach e influencer vendiendo toda la idea de ser tu mejor versión, engañándote con este cuento de que seas tú mismo porque nadie es mejor que tú mismo siendo tú mismo, y que lo único que te impide ser tú mismo es quizás el miedo. Bueno, al menos así lo dice este señor. Tenemos miedo a no tener determinación, a no ser capaces, a no creer suficiente en nosotros mismos como para decir, voy a ser capaz de llegar a ese sitio al que quiero. El problema no es el miedo, el problema es el desconocimiento. Nadie sabe qué es ser uno mismo. Se suponen cosas, se supone que se trata de hábitos, de ser buena gente, de cumplir una función, etcétera, y ya habrá vendehumos que te venden otras cosas como ser millonario, como tener tu propia empresa, ser tu propio jefe, etcétera. Sin embargo, ser uno mismo es algo que antecede todas las cosas, porque antes de que te implantaran todas estas ideas de rendimiento, existía previamente algo que no se identificaba con una versión porque no tenía ninguna cuando vino al mundo. Ese algo era solo una voluntad que no es, sino que está siendo perpetuamente, cambiando una y otra vez de versión sin cambiar ella misma. Por tanto, quien se identifica con una versión, se identifica con un traje, no con quien decide ponérselo. He allí la superficialidad del asunto. Lo que me lleva últimamente a la siguiente reflexión, ¿qué más da la mejor versión si al final ni tú mismo sabes cuál es? ¿Por qué no mejor pensar en algo que es más asequible como ser simplemente una buena versión? Ser solo una buena versión en contraste de ser la mejor versión me parece más consistente con la condición humana. Eso es la diferencia entre querer ganar una carrera, lo cual puede representar un desgaste tremendo, problemas de ansiedad y anularte completamente, y por otro lado, la idea de solo hacer una buena carrera, de ir disfrutando el camino, y no me importa quién gane, que gane el que tenga que ganar. El que lleve la medalla no me importa, mi vacilón no es ese, mi vacilón es hacer un buen papel. Porque quizás no sé cómo ser el mejor, sí, es verdad, pero al menos sé cómo no arruinarlo, y eso es suficiente. Debería hacerlo para todos. Así como cuando vas a salir a la calle y dices, bueno, esta camisa me queda bien, te la pones y sales. Nunca piensas, me voy a poner la mejor camiseta posible. Porque si piensas así, nunca vas a salir. Y si sales, después te vas a arrepentir de haberte puesto la camisa. Bueno, bueno, fantasmas, espero que les haya gustado este video, como a mí me gusta pensar en nuestro patrocinador, CyberGhost, un excelente servicio de BPM que he estado probando, y puedo recomendarlo con sinceridad. En la descripción puede encontrar el link con el descuento especial, para que pagues 2 dólares con 3 centavos al mes, y obtengas 4 meses de regalo. Conmigo será hasta una muy próxima oportunidad. Hasta la hora, hasta la hora. Chau.